Estamos a full, ya es la última semana, viene la semana próxima, ya es La Peña, y bueno, como la idea es hacerla de manera artesanal, estamos haciendo todos los productos que se venden en la Cádiz, la cantina, toda la difusión, así que bueno, con muchas cosas. Dejó de hacerse por un tiempo, ¿cómo están gestando este regreso? ¿Cuál es la necesidad de volver a reencontrarse? La última fue en el 19, o sea, el 20 ya estábamos en pandemia, después de dos años de pandemia institucionalmente nos tuvimos que reconstituir y bueno, más o menos de pie surge de nuevo la necesidad de encontrarse con todos aquellos que pensamos que se puede hacer otra vida, se puede hacer otro mundo, que la que nos toca le falta mejorar mucho, entonces la idea es esa, ¿no? Festejar el trabajo en un encuentro entre compañeros y compañeras que estamos con esos valores, con esos ideales, así que no deja de ser un encuentro La Peña. ¿Y qué otro objetivo tiene además de encontrarse? Principalmente, en su momento surge por cuestiones económicas, porque fue justo un incendio hace más de 10 años. En la última etapa, por eso tratamos de que los precios de la entrada sean módicos, que los precios de la cantina sean lo más sencillo posible, que nadie deje de ir porque no tenga plata. El motivo principal es el encuentro, cruzado con esto, tenemos una grilla de artistas locales todos que lo hacen de manera sin cobrar nada, o sea, de manera gratuita, músicos y bailarines de excelente calidad, entonces es La Peña, es el arte, es la música, es el folclore, es el tango, es el pop, el rock y todos los ritmos, pero principalmente es el tema del encuentro. Recuérdenos qué día y en dónde se va a estar realizando. Es el viernes 13, a partir de las 8 y media ya están abiertas las puertas del Coloso Banda Norte, a las 9 ya empieza el primer espectáculo, son 19 espectáculos y tenemos que meterlo todo y terminar antes de las 4 que ya nos dicen que no tenemos que ir. Hay que retirar las entradas, ¿qué costos tienen? Las entradas se hacen en boletería directamente, no hay anticipada y el costo es de 2.000 pesos.